Del aeropuerto directos al pabellón para dar un salto de calidad, un salto de garra y un salto de ilusión que lleve a revalidar los laureles continentales. Así han llegado los internacionales de fútbol Sala Eslovenia y con esta intensidad todos ellos han arrancado los entrenamientos con vistas a una Eurocopa de diagnóstico incierto. Creo que es una de las Eurocopas más igualadas de los últimos años, hay un grupo de 4 o 5 equipos que perfectamente cualquiera puede ganar, evidentemente nosotros estamos en ese grupo favorito, somos los actuales campeones, pero lo veo muy complicado, las selecciones han mejorado mucho en los últimos años en Europa y ya te digo que hay 4 o 5 selecciones que ya han ganado europeos, han jugado finales, semifinales e incluso mundiales y bueno, venimos con esas ganas, esa finidad del mundial y a revalidar el título, un europeo bastante igualado. Hasta el próximo martes la selección española de fútbol Sala se entrenará aquí en el pequeño Peperka Hall de la capital eslovena. Ya la víspera del debut frente a Francia, los internacionales probarán la pista del imponente recinto de esta Eurocopa, el Arena Stojice de Ljubljana.